Lo que quente venía tú Lo que quente venía. Lo que quente venía. Lo que quente venía. Si te ato, no te hagas. Si te ato, no te hagas. Quítos me preocupes de mi? No me preocupes. T agents me preocupes de mi? ¿Cómo, no te preocupes de mi? Ase todo el mundo lejos, sin embargo, sin embargo, sin el mundo Ni al lado pudo ir bien, no te laugh, sin embargo, sin embargo, ni Tú me dices, yo no me escuché nada La palabra más que me envié a esto, yo no me envié, yo no me envié Yo no me con наверía, te has probado, que me detrás de mi amor ¿En qué estás? ¿En qué estás? ¿En qué estás? ¿En qué estás? ¡En qué estás! ¿En qué estás? ¿En qué estás? ¿En qué estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!